Después de haber revisado el video de la carretera, de la ejecución de la carretera, estamos viendo que hay muchas disciplinas, bastantes disciplinas, 2.000 personas trabajando. Todas estas actividades siguen una pauta. Dentro de esas pautas están los elementos geométricos. Acá se está respetando un diseño de planta, un diseño de perfil, de secciones. Tenemos el tema de las elevaciones y todas estas actividades de campo obedecen a los diseños que están indicados en los planos. Entonces, por ejemplo, en este plano que les he pasado, tienen que estudiarlo, leerlo para después nosotros verlo en conjunto, van a haber elevaciones por todos lados. Pero estas elevaciones, ¿de dónde las saco? ¿Dónde sé yo? ¿Cómo sé que en este punto hay una elevación tal y una elevación tal? Si yo estoy acá de pie, ¿qué tengo que hacer? Primero lo que tengo que hacer es vincular mi proyecto. Primero voy a vincular mi proyecto. Digamos que mi proyecto sea el que estoy viendo en pantalla. Que mi proyecto sea esto. Yo tengo que construir esta carretera. Pero esta carretera está en el plano. Aún no existe en el campo. Está en el plano. ¿No? Tengo los planos. No tengo más nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vincular esta carretera a una referencia vertical para yo saber dónde estoy parado. Si no, no voy a saber. Necesito las elevaciones. ¿Y quién me da esa pauta? En el Perú, el IGN. El IGN va a tener una red de puntos de control vertical. Por ejemplo, que tenga un punto por acá. Un punto IGN vertical. Es un BM. Solamente el IGN pone BM. Nadie más. Entonces, tengo que poner un punto de control vertical en mi obra. Un punto de control vertical. Un punto de control vertical. En mi obra. ¿Y cómo logro eso? Pues tengo que vincularlo. Tengo que vincular esos puntos. Tengo que hacer una nivelación. Con diferentes métodos. Ahorita vamos a ver una nivelación de ida y vuelta. Entonces, vamos a dedicarnos a hacer esta vinculación. Nosotros, desde hace ya, la clase pasada, estamos trabajando esto. De forma parcial, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer yo un ejemplo pequeño de esto. Voy a iniciar desde un BM con elevación conocida. Y voy a darle valor de elevación a un punto que está en mi proyecto. Una vez que mi proyecto ya tiene una referencia. Una vez que mi proyecto ya tiene una referencia. Yo traigo una referencia, un punto de control vertical en mi proyecto. Que lo puedo colocar, digamos, por acá. A partir de este punto voy a generar más puntos. Voy a densificar los puntos. Pondré un punto de control vertical 2. Un punto de control vertical 3. Entonces voy a generar una red de apoyo vertical. A partir de esa red de apoyo vertical, voy a poder construir, dar la pauta a las maquinarias, a las personas, a quien sea, para que este proyecto salga bien construido. ¿Ya? Pero para tener esta red en obra, necesito primero vincularla a una red superior. A esa red es del IGN. Digamos que el punto del IGN esté por ahí. Pues tendré que hacer todo un recorrido para vincular a mi proyecto. ¿Ya? Vincular a mi proyecto. Para poder construir. Entonces, primero que nada, voy a vincular ese proyecto. Voy a hacer... Voy a vincular las elevaciones. De un punto de control con elevación conocida. Perdón, un BM de elevación conocida. Hacia mi proyecto. Entonces, voy a hacer... Vamos a hacer ese pequeño ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo completo. Entonces, mira. Este que sea el punto del IGN. ¿Está bien? Este va a ser el punto del IGN. ¿Ya? Ya está. Tiene elevación conocida. 3280.851. Ya está. Voy a hacer una nivelación geométrica compuesta. En un tramo de ida. ¿No? Es un tramo de ida. Voy a hacer primero un tramo de ida. ¿Ya? Voy a generar puntos de paso. Estará el punto de paso 1, el punto de paso 2, el punto de paso 3, el punto de paso 4, el punto de paso 5. ¿No? Y finalmente voy a llegar a mi proyecto para colocar el punto de control vertical 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas estaciones tengo? Una estación 1. Una estación 2. Una estación 3. Una estación 4. Una estación 5. Y una estación 6. 6 estaciones. A ver, para los que no les queda claro, este trabajo se hace en este orden. Voy a iniciar acá. ¿No? Voy a iniciar con el punto IGN y voy a avanzar poco a poco. Poco a poco. ¿Ya? Tengo puntos de pendiente pronunciada, es decir, terreno inclinado. Y tengo puntos que son llanos. ¿No? Llanos. Entonces, acá voy a empezar. No olvides los pasos que hemos hecho en las clases anteriores. No olvides que siempre voy a utilizar estos cuatro pasos. ¿Ya? Estación el equipo, hago vista atrás, hallo vista altura de instrumento y hallo la elevación de un punto nuevo a través de una vista adelante. Son los cuatro pasos que hemos visto en la clase pasada. Entonces, voy a iniciar. Vamos a hacer un ejemplo completo. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? Lograr vincular mi proyecto. ¿No? Lograr vincular mi proyecto. En mi proyecto, voy a colocar un punto que se va a llamar punto de control vertical cero. ¿Ya? Acá. Listo. Entonces, ¿qué hago? Coloco una estación 1. Y a la par, voy a hacer un esquema de planta. ¿Ya? A la par, voy a hacer un esquema de planta. ¿Cómo? A ver. Lo que les pedí hace unas horas. Acá voy a trabajar la vista de perfil. Y acá voy a trabajar la vista de planta. ¿Cómo? Profesor, una consulta. Sí. Supongamos que al punto del UNICN, no sé, está como a 20 kilómetros de mi proyecto. ¿Tengo que hacer todo ese circuito de los 20 kilómetros para poder vincular mi proyecto? Sí, dependiendo. O yo me estoy... Ay. Sí. Disculpe. Sí, quería que me explique esa partecita. A ver si estoy en lo cierto o es que... No necesariamente es así. Como le digo, los puntos de higiene no están siempre cerca. O generalmente no están tan cerca del proyecto. Claro, no están cerca. Como se hiciera... Ya, hay proyectos que sí te exigen. Sobre todo los proyectos del Estado. No están cerca. Acá se hacen unas nivelaciones que pueden durar días o semanas, pero se tiene que hacer. Ah, entonces es necesario. Para ciertos proyectos, sí. Muy necesario. Muy necesario. ¿Ya? Entonces, miren. Me voy a concentrar acá. Voy a iniciar. ¿Ya? Voy a iniciar. Voy a hacer una vista atrás y una vista adelante. ¿Ya? Hay distancias para ustedes. Para este ejemplo voy a quitar esta distancia. Voy a hacer así nomás. Y listo. Voy a leer una vista atrás. Esta vista atrás, primero... Es una vista atrás. ¿Por qué? Porque es un punto de relación conocida, ¿no? 3280.851. Los que quisieran... Perdón. Ahorita deben ayudarme ustedes para hacer el ejemplo completo con la calculadora. ¿Ya? Con la calculadora. Tengan su calculadora a la mano. Y voy a hacer. Voy a leer. Vista atrás. Vista atrás. 0.263. 0.263. Entonces, altura de instrumento es igual a cuánto? ¿Ya? ¿A cuánto es igual a altura de instrumento? 3281.114. Perfecto. Ya. Gracias, milagros. Y ahora voy a avanzar. Ya halla el punto IGN. Ahora voy a hallar el punto P1. Ese punto P1 ya sabemos que sale a partir de una resta, ¿no? Para eso tengo que tener una vista adelante. Esa vista adelante, ¿cuánto es? 3.304. ¿Ya? Si alguno discrepa o yo me equivoco, me corrige. 1.304. 3.304. Entonces, ya tengo altura de instrumento. Ya tengo vista adelante. Hago la elevación de ese punto. ¿Cuánto es? 3277.82. Espera. Ya está. Entonces, ¿y qué pasó en planta, no? ¿Para qué pasó en planta? En planta pasó lo siguiente. Ah, creo que te voy a colocar un texto más grande. Acá está el IGN. El punto IGN. En planta está pasando esto. Esta es una línea de referencia, nada más, ¿ya? La línea de referencia. Ya. Acá está el punto IGN. ¿Qué está pasando en planta? Abajo está la planta. Ya. Ya. Acá está el punto IGN. Y por acá estará el punto P1. Por acá está el punto P1. En planta. Esta es una línea de referencia, no existe. Y mi equipo del nivel va a estar por acá. El equipo lo voy a hacer con un triángulo, ¿ya? Ya. Ya, acá está mi equipo. Ya. Ya. El equipo, el nivel está por ahí, estacionado. Entonces, ¿qué está pasando? He hecho una vista atrás. ¿No? He hecho una vista atrás. Una vista atrás se da en rojo. Y una vista adelante es azul. Ya está. La vista adelante era en azul. Esto es la estación 1. ¿No? Mira, y vamos a ponernos generosos y vamos a hacer la libreta también, ¿ya? Todo de golpe vamos a hacer. Gracias. Y la libreta también. Ya. Nuestro punto se llama IGN, ¿no? IGN. Su elevación, ¿cuánto es? Su elevación es 3280.851. La elevación de ese punto es 3280. ¿Dónde está mi libreta? Acá está mi libreta. Un ratito, tengo muchos archivos. Sí. Acá tengo mi libreta. Voy a empezar con este punto. Con el punto IGN. Su elevación es 32.80.851. 32.80.851, ¿no? Ahora voy a apuntar la vista atrás. Voy a colocar la vista atrás. La vista atrás es 0.263. 0.263. Creo que lo puedo hacer así. Mejor así. Y trabajo con las tres cosas a la vez, ¿no? Los que tienen celular creo que no van a ver tan bien. Ya. Entonces, por ahora voy a ocultar hilos super... No, no voy a ocultar. Lo voy a dejar ahí. Ya. Esto lo puedo aumentar de tamaño, creo. Ya. Ahí está mejor. Entonces, el punto IGN es 32.80.851. La vista atrás desde la estación 1 es 0.263. 0.263. Entonces, la altura de instrumento es la suma. La elevación más la vista atrás. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Desde esta estación 1 he hecho una vista delante al punto P1, ¿no? He hecho una vista delante al punto P1. ¿Cuánto es esa vista delante? Esa vista delante es 3.34. Entonces, voy a mi libreta y lo pongo en la vista delante. 3.34. Ya está. La elevación del punto P1, ¿no? Será la resta entre el tour instrumento y vista delante. Quedó, ¿no? Ya está. ¿Qué pasa ahora? O sea, como ese punto P1 ya tiene elevación, me permite desplazar el equipo. Con toda confianza, ahora desplazo el equipo. Para ganar tiempo tengo acá esto. Voy a desplazar mi equipo. Y acá está mi equipo, ¿ya? Tengo ahora la estación 2. Ya desplacé el equipo. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tengo que, desde la estación 2... He movido el equipo, ¿no? He generado la estación 2. Y voy a hacer una lectura vista atrás a P1. Vista delante a un nuevo punto. Ese punto le tengo que dar un nombre, ¿no? ¿Qué nombre le pongo? Le voy a poner P2. Ya. Eso está pasando en perfil y lo que está abajo está pasando en planta y a la derecha está pasando en la libreta. Me voy a la estación 2. ¿Cuánto es la vista atrás? La vista atrás en ese punto es igual a 0.288. 0.288. 0.288. La vista atrás en P1, ¿no? La vista atrás a P1. En la libreta, vista atrás a P1, 0.288. Eso me permite tener altura de instrumento, que es la elevación del punto P1 más la vista atrás a ese mismo punto. Entonces, sucede que ya tengo altura de instrumento. ¿Cuánto es esa altura de instrumento? Ya hice la suma, ¿no? Acá está. La suma es 32.78.098. Comprueban, por favor, ¿ya? Comprueban. Ya saben que solamente es la elevación del punto P1 más la vista atrás. Ya tengo altura de instrumento. Al tener altura de instrumento, puedo hallar cualquier punto. En este caso, voy a hallar el punto P2. ¿A través de qué? De una vista adelante. Entonces, voy a leer esa vista adelante. ¿Cuánto es? 3.458. 3.458. Ya. Entonces, voy a mi libreta. Este es el punto P2, ¿no es cierto? Es el punto P2. Y mi libreta, coloco esa vista adelante. 3.458. 3.458. Entonces, eso me permite hallar la elevación del punto 2. Como el punto 2 ya tiene elevación, pues, puedo mover el equipo y hallar un nuevo punto de paso. Ese nueve punto de paso va a ser el punto P3. Va a ser el punto P3. Ya, acá está el punto P3, ¿no? Voy a leer una vista atrás. Voy a tener altura de instrumento y todo eso. Profesor. Profesor. Profesor, ¿qué tal? Estoy tan chiva, profe. Todavía no llega a mi internet. Estoy conectado desde los datos. Desde el cuadro ya se lo envíe al WhatsApp. Ya. Muy bien, gracias. Mientras. Apenas llegue el internet, profe, se lo mando. Se lo pongo en el aula virtual. Queda, queda, queda. Muy bien, gracias. Ya. Entonces, como ya hemos dicho, ¿dónde estamos? En la libreta. El punto P2 ya tiene elevación. Entonces, muevo el equipo. Voy a generar una estación 3, ¿no es cierto? Una estación 3. Entonces, esto está ocurriendo en perfil. En la planta está ocurriendo lo mismo. Voy a mover el equipo. Voy a generar una estación 3. Voy a hacer una vista atrás. Y una vista adelante. Rojo, vista atrás. Azul, vista adelante. ¿Hacia dónde? Hacia un punto P3. Entonces, ya está. Desde la estación 3, voy a hacer vista atrás AP2 y vista adelante AP3. ¿Cuánto es esa vista atrás AP2? 0.26. 0.258 creo que es. Ahí voy a hacer trampa. No, 26. 0.26. ¿Ya? 0.26. Mejor voy a hacer las lecturas primero. Y después anoto, ¿ya? Bueno, en campo no lo haces así. Primero lees. Y después anotas. Entonces, esta es la vista atrás AP2, ¿no? La vista atrás AP2 es 0.26. Al tener vista atrás, automáticamente ya puedo tener altura instrumento. Elevación de ese punto más la vista atrás. La altura de instrumento es 32.74.900. Listo. Cuando tengo altura de instrumento, ya puedo tener la elevación del siguiente punto a través de una vista adelante. Esa vista adelante, en este caso, fue 3.71. 3.71.8. 3.71.8 ya. Hacia el punto AP3, ¿no? Vista adelante, acá está. ¿Cómo hay elevación? Simplemente altura de instrumento menos vista adelante. Y ya hay la elevación. Ya hay la elevación. La elevación de ese punto es igual a... ...este valor. Ya está. Entonces, P3 ya tiene elevación. Lo utilizo como punto de paso para mover mi equipo. Entonces, voy a mover ese equipo, ¿no? Voy a generar un nuevo punto. Ese nuevo punto se va a llamar P4. Ya está. P4, ¿no? Ya. Entonces, muevo mi equipo. Voy a tener una vista atrás a P3 para poder generar un nuevo punto que se va a llamar P4. Listo. Entonces, estoy ahora en la estación 4. Estoy ahorita en la estación 4, ¿no? Ya. Entonces, hago las lecturas correspondientes. P3 ya tiene elevación. Y voy a leer. Listo. 0.582, 0.581, 0.581. Ya está. Entonces, esa fue la vista atrás a P3. Me voy a mi libreta, ahí mismo en campo. Y la vista atrás a P3 fue 0.581. La altura de instrumento ya sabemos que simplemente es la suma. Entonces, ese instrumento ya tiene valor de elevación, ¿no? Ya tiene valor de elevación. Ahí está. Gracias a eso, puedo hallar la elevación de cualquier punto. Simplemente haciendo una lectura de vista adelante. ¿Cuánto hace esa lectura? 3.597. 3.597. Listo. Voy a mi libreta. P4, vista adelante, 3.597. Cuando ya tengo vista delante, ya todo hay elevación. Altura de instrumento, menos vista delante, 32.68.16. Ah, muy bien. Entonces, P4 ya tiene elevación, ¿no? Ya tiene elevación. Ya está. P4 tiene elevación. Muy bien. Como P4 ya tiene elevación, ya puedo mover mi equipo. Puedo mover mi equipo, ¿no? Estoy ahorita en la estación 4, voy a generar una estación 5. Voy a generar la estación 5. Ahí está la estación 5, ¿no? Listo. Mis líneas de referencia para vincular la planta y el perfil. Y, pues, este equipo ahora lo muevo para acá. Voy a hacer una vista atrás a P4 y voy a generar, gracias a eso, un punto nuevo. Ese punto nuevo va a ser un P5. Y ya está. Entonces, me voy a mi instrumento, ¿no? Me voy al instrumento. Voy a hacer una lectura, una vista atrás. 0.172. No, ¿qué estoy hablando? 10 puntos... No. 2.172. 2.172. Ese es una vista atrás, ¿a dónde? A P4, ¿no? Me voy a ir a mi libreta. Vista atrás a P4. Pero acá está. 2.172. Ya está. Puedo tener altura de instrumento simplemente sumando la elevación de ese punto más la vista atrás. Cuando ya tengo altura de instrumento, como ya hemos dicho, n veces, ya puedo hallar la elevación de cualquier punto. ¿A través de qué? De una vista adelante. Ahora, lectura. P5 ya tiene elevación, ¿no? P5 ya tiene elevación. Listo. Voy a generar mi siguiente punto. Gracias a un cambio de estación que voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Tengo un P5 y voy a llegar gracias a esta nueva estación, que es la sexta estación. Voy a hallar el punto que está en mi obra. Por fin puedo vincular esa obra. Esto era la estación 5. Este punto se llama PSV-00. Ya está. Ya está. Esta estación era 5 o 6. 6. Ya está. Listo. Hago una vista atrás. Hago una vista atrás. La vista vertical 0-0, ¿no? Esa vista adelante es 3.83-7. Y por fin pude hallar la elevación de ese punto, ¿no? Ya está. Allá hay la elevación de ese punto de control vertical. Y entonces ya terminé el tramo de ida, ¿ya? Ya terminé el tramo de ida. Acá tengo mi esquema vertical de perfil. Acá tengo mi esquema de planta, ¿no? Si quiero lo puedo exagerar para que se note más. Es simplemente un esquema. Mientras voy acomodando esto, ¿tienen consultas? ¿Puedo explicar lo de las distancias? Porque no me quedó claro con el ejercicio anterior. Y ahí me estoy estancado. No lo he hecho eso todavía. Por favor. Claro. Entonces, concentrémonos un rato. A ver, denme 30 segundos. Sí. Bueno, el tema de los suministros de software. Entonces, en la edición de older vericos de la congregación... Y la edición de aquí es el de la congregación. Y la edición de aquí es el de la ph Kingston. Ya, el tema de las distancias, este esquema nos va a funcionar bastante bien. Ya, muy bien. Por ejemplo, yo arranqué por acá, ¿no? Arranqué por acá. Voy a verlo acá mejor. Ya. Arranqué por acá. Tengo que leer esta distancia. Esta distancia, ¿no? Me importa esta distancia. Entonces, para eso utilizo la tabla que ya tengo, ¿no? Pero necesito hilo superior e hilo inferior. Necesito leer hilo superior e hilo inferior, ¿no? Esto de acá me sirve solo, esta manera de trabajar académica me sirve solo para hallar el hilo medio. Pero para explicarte el tema de la distancia necesito el hilo superior y el hilo inferior. Pero, un momento, por favor. Ya, mira. Acá está. Voy a apuntar ahora para, solamente para, para ese tramo, tú me dices si queda claro o no. Ustedes me dicen si es suficiente o no. Ya, en la estación 1, he leído el hilo medio, 0.263. El hilo superior, 0.29. El hilo inferior, 0.236 o 7, ya. En la vista adelante, la vista adelante, ¿no? Hacia el punto P1 es 3.304. Hilo superior, 3.326. Hilo inferior, 3.0, no. 3.304, ya. Entonces, ahí, ¿qué cosa he hecho, no? Con las fórmulas que ya conozco. Primero tengo que comprobar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Yo no recuerdo. Lo tengo por acá. Lo tengo por acá. Ya. Y acá está. Acá está, ¿no? He comprobado esto. Solo me estoy concentrando acá. La comprobación para esta vista atrás le da 0, ¿no? Acá no hay vista adelante. Acá no hay nada. No hay vista adelante. Hay vista adelante recién en el P1. Hay vista adelante recién en el P1. Este valor está confundiendo. Voy a completar los tres hilos para acá, ¿ya? Para que la tabla no esté rara. Voy a completar los tres hilos para esto. Ya. A ver. En la estación 2. En la estación 2. He hecho una vista atrás. A P1. Acá está, ¿no? 0.288, ¿ya? Hilo superior, 0.317. Hilo inferior, 0.258. ¿Ya? Listo. ¿Qué más he hecho desde la estación 2? ¿Qué cosa más he hecho? He hecho una vista adelante a un P2. Acá está totalmente claro, ¿no? Estación 2, vista adelante, P2 y la lectura de campo. Ya. Esa vista adelante a P2 es 3.4... 3.4... Hilo superior, 3.488. Hilo medio, 3.459, tal vez. Hilo inferior, 3.429. Ya está. Luego me voy a la estación 3. En la estación 3... En la estación 3, ¿qué he hecho? En la estación 3, he hecho una vista atrás a P2. Acá está. Hilo superior, 0.304. 0.304. Hilo medio, 0.26. Hilo inferior, 0.216. Ya está. Luego, desde la estación 3, he hecho una vista adelante a P3. Hilo superior, 0.76. Hilo medio, 0.718. 0.7 puede ser. Hilo inferior, 3.672. Ya está. Luego, cambié de estación, ¿no? Cambié de estación, me fui a la estación 4. ¿Qué he hecho en la estación 4? En la estación 4, voy a revisar qué he hecho. En la estación 4, he hecho una vista atrás a P3. Y he hecho una vista adelante a P4. ¿Ya? Lo mismo está pasando. Todo está vinculado. Entonces, desde la estación 4, que está acá, he hecho una vista atrás a P3. Hilo superior, 0.636. Hilo inferior, 0.636. Hilo medio, 0.581. Hilo inferior, 0.527. 0.527, ¿ya? ¿Qué más he hecho de la estación 4? Desde la estación 4, he hecho una vista adelante a P4. ¿Cuánto es esa vista adelante? El hilo medio es 3.65. Ese está regalado, ¿no? El hilo medio, 3.597. El hilo inferior, 3.54. Regalado también. Ya está. Moví el equipo. Me fui a la estación 5. ¿Qué he hecho en la estación 5? En la estación 5, he hecho una vista atrás a P4. Y una vista adelante a P5, ¿no? Es correcto. Desde la estación 5, he hecho una vista atrás. ¿A dónde? A P4. Y una vista adelante hacia P5. Ya. Todo está conversando. Entonces, en la estación 5, en la estación 5, he hecho una vista atrás a P4. Estación 5, vista atrás P4. Hilo superior, 2.22. Regalado. Hilo medio, 2.172. Ya. Hilo inferior, 2.12. Esa no está tan fácil. 2.12. De repente es 3. Ya. ¿Qué más he hecho en la estación 5? He hecho una vista atrás a P4. Y he hecho una vista adelante a P5, ¿no? Hilo superior, 3.31. Regalado. Hilo medio, 3.26.1. Regalado. Hilo inferior, 3.21. 1.2. Ya. Y ya terminé. Ahora me voy a la estación 6. ¿Qué he hecho en la estación 6? He hecho una vista atrás a P5. ¿Cuánto es? 0.146. Hilo medio, 0.113. Hilo inferior, 0.081. Y gracias a eso he hallado el punto PCV. Este es Word, ¿no? El punto PCV00. ¿Ya está? Hilo superior, 3.869. Hilo medio, 3.837. Hilo inferior, 3.804. Ya está. Y entonces ya pude hallar la elevación, ¿no? Creo que en la AutoCAD le he hecho unos cambios. O acá he leído un poco mejor. El punto P5 tiene 32.67.077. Y el último punto tiene 32.63. Este faltó, ¿no? 32.63.353. Listo. Entonces, como ves, todo está conversando. Todo está cuadrando. Ya. Vamos a ver ahora el tema de las distancias, ¿no? Nos va a ayudar este gráfico de acá. Vamos a hallar primero esta distancia entre la estación 1 y la vista atrás, que es el IGN. Esa distancia, con las fórmulas que tenemos, primero la comprobación, ¿ya? La comprobación. Ahí veo un dato raro. ¿Sí? La comprobación de la lectura de la vista atrás, cero. Ok. La comprobación de esta lectura, cero. Acá hay uno de error. Acá está raro, mira. La vista delante a P1 está raro. Voy a revisar la vista delante a P1. Esta vez. El hilo superior, 3.326. Me parece que está bien. El hilo medio, 3.304. Me parece que está bien. El hilo inferior, 3.3. No, no. Es 2.984. No. No, ¿qué estoy hablando? El hilo inferior es 3.284. Ahora sí. Mejoró. Ya, mejoró. Gracias a este sistema de comprobación, me di cuenta de algo, ¿no? De un error. Entonces, este sistema de comprobación funciona bien. Acá hay uno que está fallando por dos líneas. Voy a revisarlo. Es la vista delante a P4. Vista delante a P4. Acá. ¿Qué está pasando? Vista delante a P4. Hilo superior, 3.65 o 3.65.1 podría ser. Vista delante 3.65.1 podría ser. ¿Qué está pasando? Bueno, no. Con ese cambio no mejoró. El hilo medio, 3.596 podría ser. Mejoró. Y el hilo inferior, 3.540 indiscutiblemente, ¿no? Ya está. Mejoró. Entonces, este sistema funciona bien. ¿Ya? Funciona bien. Este sistema funciona bien. Me salvó, ¿no? Ya. Ahora vamos a terminar con el tema de las distancias. Entonces, les decía que tenemos que hallar primero esta distancia. Vamos a llamarle una distancia de 1. Es la distancia que hay entre la estación y la vista atrás, ¿no? Entonces, esa fórmula de distancia la tengo que hacer acá, porque es la vista atrás desde la estación 1. Estación 1. Estación 1 con ese punto IGN 1. Está acá. 5.4. Luego, voy a hacer la distancia de 2. Entonces, mira, la distancia de 1 va a salir con la lectura de la vista atrás, ¿no? Esa distancia de 1 va a salir con las lecturas de la vista atrás. Esta distancia de 2 va a salir con las lecturas de la vista adelante. Entonces, la lectura de la vista adelante no la puedo colocar acá, ¿no? Porque no le corresponde. Esa lectura de la vista adelante se encuentra acá. Desde la estación 1 he hecho una vista adelante al punto P1. Al punto P1. Hacia este punto de acá. Esta vista adelante va al punto P1. Por lo tanto, la coloco acá. ¿No? Y si yo quiero hacer la suma de ese tramo, tendría que sumar esta distancia y esta, ¿no? Porque ya sabemos que en campo realmente está muy cerca al eje. Está cerca. Mejor que esté ahí colineal, ¿no? Pero esquemáticamente lo estoy dibujando lejos, ¿no? Entonces, si sumo ambas distancias, voy a tener la distancia que hay entre el IGN y el P1. Y por eso tengo que hacer la suma diagonal, ¿no? Para que sume la vista atrás y la vista adelante. Me da 9.6. Acá también. La vista atrás y la vista adelante. Ya. Entonces, la distancia acumulada. Voy a poner así mejor distancia parcial. Es esto. Y la distancia acumulada. La distancia acumulada es simplemente la primera distancia parcial. Igual a cero. La distancia acumulada anterior más la siguiente distancia parcial. Total, voy a tener unos 93.5 metros. Todo ese tramo, toda esa nivelación de ida tiene 93.5 metros. Entonces, ahí cierro el círculo, ¿no? Cierro el círculo. Sé leer. Sé leer. Sé darme cuenta qué es lo que estoy leyendo y a dónde pertenece, ¿no? A través de este esquema que estoy haciendo. Sé calcular también. Y también sé proyectar mis datos de una libreta. ¿No? Entonces, hasta aquí. Necesitamos hacer más reforzamiento. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, disculpe. Bueno, acá en la explicación sí entendí la distancia. La cosa es que me había confundido en el ejercicio anterior que usted estaba empezando a hacer las distancias de los dos primeros puntos y usted en el tercer punto le puso un cero en la distancia de vista atrás del P2 del anterior ejercicio. Entonces, ahí generó mi duda porque era cero ahí. Pero ahora usted lo ha hecho... Bueno, ha llenado todas las casillas. No ha puesto cero siendo el ejercicio similar al anterior. Entonces... Por ahí, no sé si podría checar el cuadro anterior. De repente fue un lapsus o de repente es diferente este ejercicio por algún motivo, ¿no? Ajá, ahí. Justo en el... Ajá, en la distancia... Ajá, ese cero. Entonces... Ah, es porque no hay datos. Ah, claro. Ya, me refería justo... Yo decía, ¿pero por qué, no? Pero antes estaba bien lo que estaba haciendo. Sí, entonces era ese tema. Ya, listo. Muchas gracias. Ya. Entonces, imagino... Con esto queda claro, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer otra hoja de esto. Estas son las lecturas de las vistas... Estas son las lecturas del tramo de ida, ¿no es cierto? ¿No? Estas lecturas las he hecho con más cuidado porque no he simulado nada más el hilo medio. También he simulado la lejanía o cercanía de las lecturas. Mira a la izquierda y mira a la derecha. Como ves, la mira está muy cerca acá, ¿no? Está bastante cerca. ¿Por qué es una distancia pequeña, no? Son distancias pequeñas. En otro caso, la mira estará un poco más lejos o cerca dependiendo. Por ejemplo, en la vista atrás a P3 y la vista delante a P4. La vista atrás a P3 y la vista delante a P4 son distancias mayores, ¿no? Entonces, he tratado de... No, perdón, ¿qué estoy hablando? De la vista atrás de P3 y la vista delante de P4. ¿No? Anteriormente estaba viendo esto, ¿no? La vista atrás a P1 y la vista delante a P2. No, la vista atrás de P1 y la vista delante P2. Estas dos distancias. Ahora estaba viendo la vista atrás a P4 y la vista delante a... La vista atrás a P3 y la vista delante a P4. Como ves, es el doble. Es el doble. Entonces, estos gráficos que he hecho acá están con mucho más cuidado pensando en insertarlos en una situación más real de campo, ¿no? Cuando la distancia es cerca, estoy mirando así. O sea, tiene el zoom real. Esta imagen tiene el zoom real. No estoy ya un poco más alejado, la mira se va viendo más pequeño, ¿no? Ya. Entonces, miren. Tenemos en claro ya cómo se hace esa nivelación. Ahorita estamos en un tramo de ida. Ya hemos hecho un tramo de ida. Ya está. Ahora, ¿qué cosa va a pasar? Tengo que regresar. Para este método de ida y vuelta tengo que regresar. En la próxima clase vamos a ver otro método. Un momento. Ya. Entonces, ya. ¿Dónde está? Ya. Entonces, mira. Ya hemos hecho el tramo de ida. Ahora tengo que volver. Tengo que volver. Es la misma situación. El terreno es el mismo. El terreno es el mismo. El punto final es el mismo. Y el punto inicial físicamente es el mismo también. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá a un costado el mismo terreno, ¿no? Es el mismo terreno. Pero ahora voy a volver. Ahora voy a volver. Ahora, ¿tendré que volver por los mismos puntos? Les dije que no. No es necesario. Puedo volver por donde yo quiera. Puedo ir por la línea azul y puedo volver por la línea amarilla o como yo desee. Puedo volver por los mismos puntos. No importa. No importa. Se recomienda no volver por los mismos puntos. Aunque yo volvería por los mismos puntos para verificarme, ¿no? Entonces, acá vas a hacer lo mismo. Vas a iniciar de este punto que actualmente ya tiene elevación, ¿no? Ya está. Ya está. Este punto ya tiene elevación. Acá está. Ya tiene elevación. Ya calculé. Ya tiene elevación. Acá está y lo tengo apuntado en la libreta. 263, 35, 4. 35, 4. Caso 35, 3. 35, 4 es. Cambié, ¿no? Hice unas mejoras y todo el tema. Cambié milímetros. Ya. Entonces, ahora tengo que traer acá el equipo. Tengo que traer el equipo. Tengo que traer las miras y todo el tema, ¿no? Tengo que regresar. Tengo que regresar. Entonces, cuando voy a volver, ¿no? Yo me había quedado en la estación 6. Ahora voy a hacer la estación 7. La estación 7 va a ser una vista atrás al punto de control vertical. Esa vista atrás que sea 3.956. 3.956. Ya está. Ahora hago una vista adelante. Es 0.233. 0.233. Ya está. Gracias a eso voy a poder hallar la elevación de ese punto. ¿Vale? Y ese punto es un punto de paso, ¿no? Nos habíamos quedado en el punto de paso 5. Ahora voy a ir al punto de paso 6. al punto de paso 6. Y voy a realizar lo mismo hasta llegar otra vez a este punto. Pero este punto ya no se llama IGN. Ahora se llama IGN prima. No conozco su elevación. ¿Ya? no conozco. La voy a desconocer mejor dicho. La voy a desconocer. Entonces estaba la vista atrás, acá estaba la vista adelante, acá estaba la altura de su instrumento. Entonces voy a hacer otra vez por tramos, ¿no? Una estación 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, las que sean necesarias. ¿Ya? Una estación N, no sé cuántas son. N. Voy a colocar las miras para cerrar el proceso. Esta mira la coloco justamente en el punto IGN y esta mira es la que me ayudó para el punto de paso. ¿No? Y voy a leer vista atrás, acá hay algo raro y vista adelante. Acá hay algo raro. Esto era vista atrás porque es un punto con elevación conocida. Parto con una vista atrás, ¿no? Y ahora es una vista adelante, ¿no? Acá la situación cambió. Cambió, ¿no? Por ejemplo, terminé así. Terminé así. Y voy a iniciar el tramo de ida, terminé acá. Y el tramo de vuelta voy a empezar. El tramo de ida terminé en la estación 6. Y el tramo de vuelta voy a empezar en la estación 7. El tramo de ida terminé haciendo una vista adelante. Esto fue una vista atrás. Así terminó el tramo de ida. Hice una vista atrás al punto P5. Hice una vista atrás al punto P5. Obtúbe el instrumento, hice una vista adelante al último punto y le di elevación. Ya está. Ahora, para el tramo de vuelta, genero la estación 7. Hago una vista atrás. Lo que antes fue una vista adelante, ahora, por el concepto de vista atrás, es la lectura a un punto con elevación conocida. me ayuda para ir avanzando, generar una nueva vista adelante para hallar un punto nuevo. Ese punto nuevo va a ser un P6. Voy a volver, voy a generar n puntos de cambios, voy a generar n puntos de paso, n puntos de paso y gracias a eso voy a hallar la nueva elevación del punto IGN. ¿Ya? Voy a hallar la nueva elevación del punto IGN. Entonces, acá tenemos trabajo ambos. Yo voy a generar las vistas de la nivelación de vuelta y ustedes van a generar los esquemas y la libreta. los esquemas y la libreta. Entonces, todas esas entregas las regularizan hasta un día antes de la clase siguiente. yo, en el tiempo que queda, voy a generar estas vistas para que tengan ya disponible toda la información. Entonces, tenemos que trabajar esta nivelación, ¿no? Esto es el tramo de ida. Gracias a eso salió esta libreta. Esto fue una vinculación vinculación de elevaciones tramo de ida entre el punto IGN y el punto PSV00. cero. Ahora toca hacer tramo de vuelta. Tramo de vuelta, ¿no? Ese tramo de vuelta va a empezar en el PCV. Va a generar puntos nuevos. No sé cuántos van a ser. va a terminar en el IGN prima. Y vamos a realizar todas las lecturas correspondientes. Estación 8. No. Eso terminó acá. Sigue estación 7. 8. S. Estación N. Ya. Entonces, tienen que generar la siguiente libreta. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? lo que tenemos que entregar es esta libreta del tramo de vuelta, ¿cierto? Sí. Ay, Dios. No pueden ser la misma cantidad de puntos, pueden ser más. No, las que tú desees, las que tú desees. No, no, perdón. yo voy a darle la cantidad de puntos con esto. Yo voy a definir la cantidad de puntos y ustedes con estas hojas que yo les voy a dar van a hacer lo siguiente, la libreta y los esquemas. El esquema de planta nomás, solo el esquema de planta. El esquema de planta y la libreta a partir de esta hoja que yo voy a hacer ahora. Con los datos que va a hacer ahora. Así es. Yo voy a hacer la hoja porque como les digo, estas vistas están cuidando el zoom, entonces ahí me voy a demorar un poco más. ¿Ya? Las voy a hacer ahorita y las voy a colgar en el aula y lo entregan la próxima semana un día antes de la clase. Y tienen que completar lo que está esto, ¿no? Completar esto. Esto tiene su libreta y tiene esquema, ¿no? El esquema como lo ha hecho Quenta y como la libreta que han hecho sus dos compañeros Marcos. Marco Quenta y Marco Saavedra. Quenta y Segura, ¿no? Y Segura. Ya. Entonces, completemos lo que tenemos pendiente y terminemos lo que yo he estado haciendo a modo de ejemplo. ¿Ya? Está completo. Aprendamos bien esto. No dejemos este tema suelto. ¿Ya? Porque sin esto no podemos pretender atender un tema como el que vamos a ver en las próximas clases. En el replanteo para las carreteras. ¿Ya? Sin esto si vamos de frente vamos a tener ahí vacíos que es mejor cubrirlos ahora que en el trabajo profesional, ¿no? Por eso cuando les digo tiene... Dime, dime. Una consulta. Tengo una duda en el... ¿En lo anterior puede poner dónde estaba el cuadro? Tengo una duda en el hilo superior o el hilo medio o el hilo inferior en la parte donde pone cero, cero, cero. Es que acá no hay nada. Acá no debería haber nada. Si no que no le pongo nada le debería poner un guión si no es la fórmula se ve feo. ¿Ya? O mejor... Eh, profesor una consulta. Mejor, un ratito. Mejor le borro, ¿no? Y queda mejor. Ah, pero se dice porque no hay nada, ¿no? O sea ¿conocen las medidas de los hilos? Es que no hay, pues, mira. En la estación 1 tú haces una vista atrás al IGN. En la estación 1 haces una vista atrás al IGN. Está. y haces una vista delante a P1. Entonces, si vas al cuadro acá no puedes poner nada porque la vista delante está en el P1. Ah. No lo puedes colocar acá. Ah, ya, profesor. Gracias, profesor. La siguiente pregunta. Profesor, una disculpa. Este... ¿La distancia parcial ¿cómo lo halla ahí? Porque no me ha quedado claro esa parte. ¿Me puede decir un ejemplo o nada? La distancia parcial la halla con esta fórmula de acá. Ya. No, pero esa es la distancia atrás y la distancia adelante, creo, que lo ha sacado. Pero ahí hay dos distancias más que es la distancia parcial y la distancia... ¿Acomulada? Ajá. Claro. Ya. Ya, eso es así. Mira, tú tú tienes eh... tú tienes esto, por ejemplo. esta mira esta mira tiene distancias parciales de un metro. ¿No? Acá está el equipo y con los hilos estadimétricos hay la distancia parcial hacia un punto y la distancia parcial hacia otro punto. ¿Ya? pero yo quiero la distancia acumulada entonces ¿cómo tengo que hacer? La distancia acumulada para este primer punto es igual a la primera distancia parcial. La siguiente distancia acumulada es igual a la acumulada anterior más el parcial siguiente. La siguiente distancia acumulada es igual a la acumulada anterior más el siguiente parcial. La siguiente distancia acumulada es la acumulada anterior más el parcial. Entonces ese mismo criterio está en la tabla. La primera distancia acumulada es igual a la primera distancia parcial. Igual. Cero. ¿Ya? Cero. A ver acá hay algo raro. La primera distancia parcial. Ay, acá está bien. Bueno, esto es por un tema de las miras. A la primera distancia parcial le vamos a poner cero. La segunda perdón. La distancia parcial está claro acá, ¿no? Está claro. El punto IGN mejor lo pongo así, ¿ya? Este tema es así, es engorroso. Es engorroso. Vamos a tener cuidado, ¿ya? Ya. Acá vamos a verlo. Estamos hablando de distancias acumuladas, ¿no? Entonces, en el IGN, en ese punto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dimensión, acá. En el IGN, la distancia, ¿no? en este punto la distancia no es ninguna, ¿sí o no? Este punto IGN no es 2, 3, nada, es cero. Es cero. Por eso le pongo cero. Sí, profe, sí, ahí, ahí lo entiendo, pero en las distancias parciales es lo que no lo entiendo muy bien. Ya, ahorita lo vamos a hacer. Entonces, arriba voy a dibujar las distancias acumuladas, ¿ya? Arriba las distancias acumuladas. La siguiente distancia acumulada es al punto P1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo salió esta distancia acumulada? Distancia acumulada. ¿Cómo salió esta distancia acumulada? Salió, primero, observo el cuadro, digo, la distancia acumulada en IGN es cero, ya está. Pero me fijo ahora en las distancias parciales. La distancia parcial, la distancia parcial, la distancia parcial al punto IGN es 5.4. Esta es la distancia parcial, ¿no? 5.4 metros. Ya está. Ahí está, ¿no? Estamos claros que esta es la distancia al punto IGN. Ahí va. La siguiente distancia es la distancia adelante, es al punto P1, ¿no? P1. Esa distancia es 4.2. 4.2. Ya. Ahí queda. Entonces, la distancia de ese tramo, la distancia de ese tramo, este tramo va a tener una distancia acumulada y también va a tener una distancia parcial, ¿no? un momento. El primer tramo es el más difícil, el resto es fácil. Esta distancia parcial es igual a 5.4 más 4.2. Eso es igual a 9.6. Ya está. Entonces, la distancia acumulada para el punto P1 es 9.6. Coincide, ¿no? Ya está. Luego, luego, me voy al siguiente, al siguiente punto y hago lo que ya sé hacer, ¿no? ¿Cuánto es la distancia 1 para la estación 2, ¿no? Es la vista atrás a P1. La vista atrás a P1 tiene una distancia que hasta P1 y su distancia de la vista atrás es 5.9. 5.9. Ya está. ¿Cuánto es la distancia de la vista adelante hacia qué punto? Hacia el punto P2. Voy, busco el punto P2, acá está el punto P2, miro su distancia y es 5.9. 5.9. Ya está. Entonces, ¿qué cosa pasó, no? Y acá tengo una nueva distancia parcial. Tengo ahora una nueva distancia parcial. Esa nueva distancia parcial es igual a 5.9 más 5.9. ¿Y cuánto suma eso? 11.8. Ahora, gracias a que tengo una nueva distancia parcial, voy a tener una nueva distancia acumulada. de la siguiente manera. Y esa distancia acumulada es la acumulada anterior más la nueva parcial. Y eso es igual a 21.4. Esa distancia acumulada es igual a 21.4. Ya, listo. Entonces, ¿así estamos de acuerdo? Profesor, la distancia parcial y la distancia acumulada del primer punto entonces siempre va a ser cero. dependiendo dependiendo si la... Sí, o sea, siempre va a ser cero a menos que en carreteras, es otro caso ya, que a veces no siempre empiezas de cero, sino empiezas de un número ya existente, por ejemplo, mil. Entonces, la distancia acumulada de tu primer punto es mil y va sumando nomás, ¿no? Pero nosotros eso ya lo vamos a ver después. Entonces, tienes razón, siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque la distancia parcial es cero. Porque no hay nada, es el punto inicial, ¿no? Inicial. Entonces, voy a tener distancias parciales, cada tramo va a tener distancias parciales. Todos los tramos van a tener distancias parciales y gracias a eso voy a poder tener distancias acumuladas, ¿no? Porque ya sabemos el concepto que la distancia acumulada es simplemente la acumulada anterior más la nueva distancia parcial y así. Y cada vez, entonces, empecé con una distancia acumulada de cero, una distancia acumulada de 9.6, una distancia acumulada de 21.4, ¿no? Y otra distancia acumulada que tendrá que ser la suma, ¿no? Así. Entonces, ese concepto está replicado acá. Lo que pasa es que una vez que yo lo entiendo bien, por ejemplo, en mi caso fue, ¿no? Como yo lo entiendo bien, yo lo hice en el Excel, me equivoqué, Milagros, me ayudó, pero ya lo hice, ¿no? Y está bien. O sea, yo estoy seguro que ahora está bien, pero falté yo en explicarlo un poco más, ¿no? Como yo la tengo, este, como yo la tengo, ¿cómo se dice? Clara, ¿no? Pero ahora recuerdo que es un tema engorroso. Es un tema engorroso. Entonces, gracias por la pregunta y hemos entrado un poco más a detalle. O sea, sí es necesario realmente. Ya. Entonces, ese concepto está puesto acá, ¿no? Por eso salió este tema de la diagonal, ¿no? La distancia parcial tipo una diagonal, la espacien en el WhatsApp cómo se hallan esto, ¿no? Qué cosas se vinculan. Y la distancia acumulada final es 23.5. La distancia acumulada es algo que nos sirve mucho. Quieres saber cuánto es el tramo, en vez de estar sumando, de frente miras la acumulada última, 93.5. Entonces, todo el tramo de ida midió 93.5. no significa que el tramo de vuelta también deba medir lo mismo, ¿no es cierto? No significa porque, como ya hemos dicho, yo puedo ir por donde quiera y puedo volver por donde quiera. Ya. Hasta aquí. Va a ser importante que a partir de ahora se inseremos las respuestas, ¿ya? Cuando digo tienen consultas, ¿está claro? Porque hubiéramos hecho esto directamente, ¿no? Directamente. Pero bueno, ya tendremos más oportunidades para afinar esa interacción, ¿no? Listo. Yo les voy a dar más detalle en el aula virtual, ¿ya? Profesor. Adelante. Profesor, le había enviado el trabajo que me faltaba de Hueta del recuadro anterior. Ya. Bien, bien. Lo vuelto a reenviar. Ya, yo lo... No, está bien. Estaría bien. Ah, ¿quieres que lo revise? Sí, profesor. Es que lo he vuelto a reenviar ya que me faltaba solo el tramo de vuelta. Ya, está bien, está bien. Este, tú eres Marco segura, ¿no? Sí, profesor. Ya. Ya. Profesor, disculpe. Profesor. Adelante. ¿Hasta cuándo tenemos todos los trabajos que deja hoy día para entregarle, profesor? Porque yo no he tenido internet, no he tenido luz, o sea, total, si me ha ido el... Sí, mira, tú tranquilo, este, siempre, siempre, el aula virtual va a ser mandatorio, ¿ya? Todo va a estar muy bien explicado en el aula virtual, no te preocupes. Todas las indicaciones siempre van a estar, digamos, oficializadas en el aula virtual, ¿ya? Las fechas, las entregas, y todo ese tema, así que, pierde cuidado en ese aspecto. Las entregas son un día antes de la clase. Ok, pero usted, muchas gracias. Nos pregunta Marco Anthony, ¿la elevación del IGN necesariamente tiene que ser igual al IGN prima? No, no, definitivamente no. Y a eso quiero llegar, que ustedes analicen por qué el punto de inicio va a diferir cuando vuelva en el tramo de vuelta, ¿no? ¿Y qué significa esa diferencia, ¿no? ¿Qué es esa diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué si empiezo con 100 y no termino con 100? ¿No? Por ejemplo, acá veo el trabajo de segura, ¿no? Empezó el BM01 con 100, ¿ya? Pero terminó, este debe ser su, este es tu punto BM01, el último, ¿no? Sí, profesor. Ya, prima. Y terminó no en 100. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es esa diferencia? Sale en sí con signo negativo. ¿Por qué sale con signo negativo? ¿Qué es? ¿Estará bien? ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Quién define eso? Ya, eso es lo que tenemos que, que reflexionar, ¿no? Recuerden que la vuelta es por un tema de control de calidad, ¿ya? La vuelta fue por un tema de control de calidad y en ese control de calidad encontré un valor diferente que tengo que compararlo, tengo que analizar. En esa comparación hay una distancia, esa distancia ¿cuánto es? Siete líneas. Siete líneas será bastante, depende de qué, ¿no? ¿De qué va a depender? Ya, eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, Kai C. nos dice, entonces, hay una tolerancia muy bien, a eso quiero llegar y a eso quiero que lleguen ustedes por su cuenta, ¿no? Tú tuviste un error, una diferencia, ¿ya? Esto de acá definitivamente es una diferencia, esa diferencia tienes que llamarle error, ¿ya? Pero error en topografía no significa que está mal, todo tiene error, no existe la medición precisa, no existe, ¿no? Ni yo lo hago, ni yo puedo, mentira, no puedo, nadie puede, no existe la medición precisa, no existe, existe un error, nosotros tenemos que preguntarnos ahora si ese error es tolerable o no, ¿ya? es tolerable o no? Puede haber dos respuestas, sí o no, pero ese sí o no, ¿de quién depende? ¿ya? ¿de quién depende? Ya, eso quisiera que ustedes vayan viendo. Yo les voy a dar una palabra que les va a hacer encontrar esto muy rápido, ¿no? Depende de la precisión requerida. Entonces, la tolerancia permitida, como dice Marco Quenta, depende de la precisión requerida. Entonces, yo tengo que ver si estoy por encima o por debajo de mi error y tomar una decisión, ¿no? Si mi error es tolerable, ¿qué hago? Voy a hacer algo, voy a tener que hacer. Si no es tolerable, algo va a pasar. Ya, eso me gustaría que vaya a mí no lo ustedes por su cuenta. nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Ya, cuídense. Gracias. Gracias.